Música Van hablar José Luis Cabello del Rente Típico de Aragón, Jorge Martín Neira de la Renta Básica de Madrid, Ramiro Pinto, aquí el amigo con el que he compartido antes de Plus Capital y de León, y Marta Sánchez de Solidarias y también de la Renta Básica. Y como artistas invitadas tenemos a las tres compañeras de la Renta Básica Francesa, del Movimiento Francesco de la Renta Básica, Nicole Peck, Aurelie Humble y Elena Ombilu. Entonces ellas tres les vamos a hacer la palabra en primer lugar para que nos hagan una presentación de las diversas experiencias en las que están ellas implicadas de Renta Básica con niños, con la Renta Básica Europea, con la Renta Básica Agraria, etc. Aquí hay experiencias de Renta Básica de todos los colores. Entonces, sin más, no sé, Nicole, pues... Se aquí, ¿cómo es? Ah, en el caso de Aurelie Humble, habrá una traductora simultánea que va a ser Nicole. Aurelie. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy secretaria del Movimiento Europeo por la Renta Básica. Me empecé a implicarme en la red francesa hace dos años. Como no tenemos mucho tiempo, porque queremos favorecer también los intercambios conocidos, voy a dejar hablar también los otros ponentes, pero igual les voy a presentar brevemente la red europea y la Renta Básica Europea. Entonces, la red europea existe desde hace tres años, que se constituyó después de la iniciativa ciudadana europea, que consiguió obtener más de 300.000 firmas. Y hoy en día, el movimiento europeo reúne 300 miembros que provienen de 25 países diferentes. Entonces, hay dos partes en este trabajo, que es de se reunir entre país y territorio, para compartir nuestras experiencias, nuestras ideas y nuestras estrategias. Y la otra parte, que es de impulsar una reflexión de la base europea, para todos los europeos, que implica la investigación y el lobbying, y encontrar las asociaciones. La red europea tiene como dos misiones principales. La primera es de reunir a los diferentes movimientos nacionales de Europa, para intercambiar las experiencias, las ideas, las estrategias también diferentes que hay entre los diferentes países. Y por otro lado, también es la idea de impulsar la reflexión sobre la Renta Básica Europea, y lo que implica más trabajo de investigación, de documentación, de grabar otras asociaciones. Lo que me fascina es de trabajar a este echelon, como un voluntario para eso, es que cada país y cada territorio ha sus especificidades, y ha approche diferente, y ha des militares completamente diferentes, y ha des militares donde los sindicatos son favorables y otros donde es muy difícil de hablar con ellos, y ha des militares donde los militares se lanzan en política, como la Alemania, que creó su propio partido, por la Univaz o la colonia, que va a presentar un candidato a la presidencial. Lo que me apasiona, sobre todo en ese trabajo que hacemos alrededor de la Renta Básica a nivel europeo, es que cada país realmente tiene una especificidad muy diferente, la manera de actuar es bien diferente según los países, los miembros son también muy diferentes, en algunos países la situación es también diferente, por ejemplo, en algunos países los sindicatos están a favor de la Renta Básica, y en cuanto a nuestros países están completamente en contra, como en Francia. También algunos miembros de movimientos nacionales de ciertos países decidieron impulsar la idea más bien a nivel político, como por ejemplo Alemania, que decidió crear un partido político para defender la Renta Básica, o también en Slovenia, donde van a presentar una candidata a la presidencial. Et es así, Entonces, yo revien de Guiliana en Sudobénie, donde muchos de los temas han discutido, y creo que hubo de las proposiciones, de calculos sobre el impacto de un rendimiento de base europeo, sobre los calculos económicos. Entonces, a partir de ahora, vamos a entrar en una nueva fase, donde vamos a ver concretamente cómo podemos avanzar en esta batalla por el rendimiento de base a nivel europeo. Yo vuelvo de un viaje a Ljubljana en Sudobénie, donde se encontró la última vez la red europea, y se abordaron diferentes temas, y sobre todo se están empezando a elaborar proposiciones concretas, se están empezando a calcular proposiciones de manera más bien económica, o sea que ahora ya estamos como llegando a una nueva etapa de la idea de la red internacional a nivel europeo. Y así, yo recuerdo de esta reunión con el deseo de continuar a hacer las lignas a nivel europeo, aunque es difícil con la complejidad política de la Europa, pero creo que, aunque si se puede realmente detener las instituciones europeas y no pude, y creo, yo también quiero creer, para que la gente pueda remover la humanidad en el corazón de las políticas europeas, y reimpulsar una Europa solidaire. Entonces, de este encuentro yo vuelvo, sabiendo que claro que hay una complejidad más grande, de hecho porque son países bien diferentes, y a pesar de que uno sienta como una desilusión por los políticos, yo tengo ganas de seguir creyendo en eso porque yo pienso que podemos volver a poner la mano en el centro de las preocupaciones para tener una Europa más bien solida. Gracias. Du coup, je vais juste terminer sur la dernière bonne nouvelle qu'il y a pu y avoir cette année au niveau européen. En février, 286 eurodéputés se sont positionnés pour le revenu de base, dans le cadre d'un rapport ou de quelque chose sur l'automatisation, la taxe robot. Y ella ha sido rejetada, esta propuesta ha sido rejetada a sólo 14 votos. Entonces, es posible en todo caso identificar los eurodéputés que se posicionan en cada país, y creo que es útil de intentar acceder a esos eurodéputés y ver si podemos acceder los liens. Y quiero terminar con una buena noticia, que en febrero pasado, se votó un... bueno, hubo un voto al nivel europeo, del Parlamento Europeo, en que discutieron un reporte, más bien sobre el tema de la robotización, en el que había una parte que era relativa a la renta básica. Y al final, bueno, hubo mucho debate, y decidieron hacer el voto precisamente sobre la frase de la renta básica, y de ahí salió un voto que demostró que 286 eurodiputados estaban a favor de la renta básica. No sé si se acuerdan cuántos diputados estaban a favor en el momento de la ICE hace 3, 4 años, pero... o sea, que aumentó en número, y lo interesante es que la diferencia... Bueno, al final, esa frase sobre la renta básica fue rechazada, pero a 14 voces de diferencia, o sea, que no es tanto. Y que ahora, que tenemos una lista de los eurodiputados que están a favor de la renta básica, y también en cada país va a poder ir a ver los eurodiputados de su país para tratar de seguir ya interesando, y estar en la forma de la idea de la renta básica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No sé si ahora Nicol o Elena, o Elena o Nicol. Entonces, ahora voy a hablar sin traducción. Antes de todo, quisiera empezar por agradecernos, por acogernos a nosotros, las frases del movimiento francés. Ha sido realmente, y nos acabó, pero yo me voy mañana en la mañana, así que prefiero decirlo ahora, ha sido realmente una experiencia muy fuerte para nosotros de venir a conocer a los miembros de la renta básica, porque realmente conocemos a gente muy excepcionalmente, realmente las experiencias que han vivido, y las emociones también, algo muy fuerte, y yo creo que es algo con lo que vamos a volver a Francia enriquecida. Así que quisiera agradecer a todos. Voy a tratar también breve, porque pienso que lo más interesante es también poder intercambiar y hablar con ustedes, pero quisiera simplemente hablar de lo objetivo que tenemos en el movimiento francés por la renta básica, que claro que es la idea de implementar la renta básica a nivel francés de manera legal, etcétera, etcétera, y que lo ideal sería que pudiéramos implementar una verdadera renta básica que sea incondicional, universal e individual. Pero a pesar de eso también tenemos en la mente que puede ser bastante complicado o lento el proceso, y también tenemos eso en la mente de que la política de lo que llamamos los principales, que es eso de ir poquito a poquito y también a lo mejor pensar en etapas que podrían llevarnos hacia una verdadera incrementación. Y detrás de eso pienso especialmente en las experimentaciones, experimentos, proyectos pilotos que están apareciendo, bueno, vimos bastante aparecer en Finlandia, en Canadá, en varios países. En Francia también se está debatiendo bastante, en el sur de Francia, en el norte de Francia, y pueden haber posibilidades de experimentarlo antes de poder implementarlo. Lo importante detrás de eso, porque yo creo que para mí esos experimentos que están empezando a llegar, es muy importante porque, por ejemplo, lo que está pasando en Finlandia es un modelo muy especial y tiene sus objetivos particulares, etc. Pero lo que sí puede tener un efecto muy importante y en todos los países, de Europa especialmente, son los resultados que van a salir de aquí a 2019. Porque si en 2019 los resultados de este 100 kilómetros en Finlandia son negativos, lo que pasa es que la evolución que conocemos con la renta básica hasta ahora está bastante en riesgo, porque pueden decir que ya no funciona y olvidamos. Entonces, por eso pensamos que es importante poder lanzar otros experimentos que sean diferentes para tener una diversidad más grande y por eso también empezamos a pensar en visiones más bien sectoriales. Elena va a hablar de la renta agraria, que podría ser una manera de pensar la renta básica antes de tener una renta universal. Y también empezamos a hablar de una idea que quisiera compartir con ustedes, que está realmente al nivel de reflexión todavía, pero que queremos construir especialmente con la red europea, que es la idea de empezar con una renta básica para los niños. O sea, que sea una renta incondicional. Me acuerdo, me acuerdo que hablo del sistema de la renta para los niños en Francia, y claro que el sistema de Francia tiene bastante ventaja para no tener problemas, pero lo que es muy interesante detrás de esta política de tener una renta básica para los niños a nivel europeo es también basarse sobre una política social, verdaderamente social a nivel europeo que ahora mismo no creo que exista realmente y que sea para los niños. O sea, yo creo que políticamente incluso se puede defender más bien que de tener una renta básica y que tengamos que volver a entrar en el debate de que si la gente va a trabajar o no va a trabajar, porque los niños teóricamente no tendrían que trabajar. Así que la idea está puesta así. Hay una proposición de renta básica europea que está teorizada por Filipe Barbaris, que es belga, que es uno de los que pensaron en la red desde hace mucho más años que nosotros. Y la idea sería, basándonos en su modelo económico, de tener lo que llaman el Obotipidon, y para poder financiar una renta básica para los niños, que sería alrededor de 150-200 euros por niño. Entonces eso es una idea que quería compartir con ustedes, porque yo pienso que es un tema que puede ser bastante fuerte que uno puede defender. En Alemania, por ejemplo, ya empezaron a hacer una movilización popular para sensibilizar la gente a esa idea. Ellos ya están bastante adelantados con eso. Y para decir también que nosotros hablamos con la UNICEF, que trabaja sobre la cuestión también de los niños, y que están bastante a favor de la idea, y sobre todo por el hecho de que ellos nos dijeron que la pobreza, no me recuerdo las citas exactas, pero estos 10 últimos años la pobreza de los niños no ha dejado de subir. O sea que realmente es un tema crucial y urgente también. Así que bueno, después de las otras intervenciones, a lo mejor si les interesa podemos seguir hablando de eso. ¡Aplausos! ¿Aplausos? ¿Todavía no? Sí. Vale, pues yo voy a seguir también con una visión sectorial de la renta básica. Bueno, estamos en un movimiento que lucha para una versión universal de la renta básica, pero como decía Nicole, también hay otras puertas de entrada que puede ayudar a implementar rápidamente una renta básica y una de ellas es la idea de enfocarse sobre las problemáticas del sector agrario que está en crisis estructural desde muchos años y que tiene mucho dinero público para ayudarlo a través de la política agraria común europea y la idea sería, como decía Ramiro, que cómo podemos gestionar este dinero para que sea distribuido de manera más justa y que pueda sostener un sistema que le viene bien a las personas y a la tierra que está cultivada. Así que hemos tenido la idea de crear un grupo de trabajo sobre estas cuestiones de renta básica en el sector agrario porque estábamos conscientes que al final en nuestro discurso sobre la renta básica universal no eran muy presentes las problemáticas de este sector que son muy específicas al final y tenemos que enfocar más sobre esto como no podemos hablar de disparición del empleo porque si queremos un sistema de producción durable que no está basado en la industrialización y en la mecanización de las prácticas de producción necesitamos más manos para trabajar la tierra por eso, bueno, hay muchas preguntas que se vienen añadiendo y por eso hemos creado este grupo de trabajo que tiene vocación a ser también internacional y también tiene vocación a estar creado con grupos con movimientos campesinos con asociaciones que están específicamente involucradas en el tema bueno, así que tiene que ser participativo y espero que algunos de vosotros que también conocéis la problemática podáis dar vuestra opinión sobre este tema bueno, para nosotros entonces es como una puerta de entrada para intentar desbloquear los blocajes culturales como el valor que está presente pensando en la renta básica universal como en plan la gente dejaría de trabajar creo que en el mundo agrícola no se puede decir realmente eso porque son aquellos que nos dan la comida y así que hay como unas pistas de argumentación que no se manifiestan y también, bueno, otra observación que hemos hecho era sobre los resultados de la votación en Suiza que había un referéndum hace un año y una observación era que al final había como una división muy fuerte entre los resultados en zonas urbanas que eran más en favor de la instauración de la renta básica y bueno, había como en muchas grandes ciudades de Suiza había como 40% de gente en favor de la instauración de la renta básica mientras que en zonas más rurales eran muy poco como la idea, no le gustaron a la persona que está en el sector agrario por eso queremos orientar nuestro discurso en aquello y bueno, también el tema de la alimentación es como un proyecto de sociedad como puede ser un impulso a esta sociedad más sostenible y más justa por eso era como para nosotros muy importante de plantear estas preguntas bueno, quizás puedo presentar rápidamente de lo que se trata esta renta básica agraria pues sería una renta, bueno, tiene todo el mundo todas las características de la renta básica universal solo que, perdona, no está universal está enfocada, bueno, primeramente a la persona que se dirige a la producción que son productores así que es una renta individual, incondicional se puede acumular, bueno, ahí está renta básica pero se puede acumular con otras fuentes de ingresos y eso entonces, bueno, lo hemos visto como una herramienta que podría utilizar la transición hacia modelos de producción en una víctima más sostenible porque podría dar a todos los productores una seguridad puede asegurar la viabilidad económica de todas las fincas y así que los riesgos climáticos o los riesgos de bajada y subida de precio así que los productores no serán tan vulnerables a estos cambios exteriores por eso sería como un bueno, primero una renta de seguridad también podría ser un tipo de resistencia bueno, le podría dar a los productores un tipo de resistencia le podría dar una fuerza de renegociación por ejemplo, no tienen que aceptar que sus productos sean vendidos con precio muy bajo pueden decir, yo vivo con esta renta y si la central de compra o de distribución quiere comprarme mi producto con un precio muy bajo, no tengo que aceptarlo y tengo quizás tiempo para desarrollar otro tipo de comercialización que sean más locales y que dejan el valor garantido de su producto dentro del territorio podría impulsar otros tipos de agricultura y de otras redes alimentarias más territorializadas digamos, y que impulsa también la economía a nivel local y también, bueno, así en consecuencia de esto podría ser como una gran acta de transición para ayudar a mucha gente, jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura pero que al día de hoy no saben por dónde empezar o no saben si va a funcionar su proyecto y al final podría impulsar todo este renovamiento generacional que necesitamos en toda Europa y en todo el mundo al final hay que potenciar otro sistema de producción que no sea lo industrial y lo que destroce a la tierra que polva el agua y que mata a la gente y al final es como toda esta idea de transición que hemos impulsado este proyecto y bueno, también queremos compartir con vosotros lo que pensáis cómo podéis quizás aportar a cualquier proyecto como es un proyecto abierto y queremos más gente que puede participar o que tenga buena idea eso en cada territorio y bueno, lo dejaría aquí no sé si Gracias por la capacidad de síntesis de las tres exponiendo con claridad y con procesión y síntesis Quizás Jorge Martín Leila de la Marea Básica Marí de la Renta Básica puede seguir en la línea esta de síntesis después con el tema de la Renta Básica Vale Yo creo que se puede enganchar bastante bien con lo que yo tenía pensado un poco porque yo sí que creo que van a poner a la Renta Básica más fuerte de lo que nos esperamos Entonces, lo que pasa es que yo creo que nos van a intentar dar gato por dedo Entonces, a mí eso me preocupa bastante Y luego, yo he estado viendo Bueno, hemos tenido una experiencia en Madrid No la hemos tenido la experiencia sino que hemos hecho también un plan para ver si también podía haber una puerta electrónica como las que habéis estado hablando vosotros y de una puerta de entrada a ver un plan piloto del mismo modo que hemos visto que en varias ciudades europeas se estaban haciendo en Utrecht, en Glasgow en Barcelona había una cosa incluso así estábamos en conversaciones con el Ayuntamiento y hemos tenido la oportunidad de presentar este plan Entonces, la presentación de este plan nos ha hecho reflexionar que hay que responder a algunas preguntas que yo las he tratado aquí un poco de marcar ¿Qué Renta Básica queremos? ¿O para qué queremos la Renta Básica? ¿O qué pensamos que podríamos hacer con la Renta Básica? Y que había en el fondo como tres modelos o tres conceptos más o menos sobrevolando a la misma terminología de Renta Básica Hay una que desde luego es la que pienso yo que pretenden poner Yo le he llamado la Renta Básica de Davos y lo he cogido a Manolo Cañada de una charla que ha dado él recientemente en Sevilla La Renta Básica de Davos pues puede ser perfectamente la Renta Básica incondicional y universal y no sé cuántos pero a cambio de suprimir la educación suprimir la... o sea, privatizarlo todo Todo es privatizado y entonces todo hay que pagarlo y por supuesto, claro, que no está en la Renta Básica porque ya entonces en ese estado es lo único que vamos a tener lo que vamos a tener o sea, incluso puede ser peor o lo mismo que es lo que tenemos Entonces, esa es una Renta Básica que van a llamar la Renta Básica y que de alguna forma algunos experimentos pilotos de los que se hacen por ahí se dan un poco a buena acción Luego habría la segunda Renta Básica es la Renta Básica yo la llamo la Renta Básica Socialdemócrata pero es la Renta Básica por la que estamos ahora mismo luchando la Renta Básica universal incondicional y suficiente, etcétera, etcétera esto viene, Marta quería tratar el tema de la Renta Básica como alternativa a la seguridad social porque es un tema, es como lo hemos planteado en otros, en un ámbito político en concreto en un partido Epo, que es donde yo estoy al hacer el programa lo hemos planteado así o sea, como una alternativa la alternativa a la seguridad social y esto viene de, incluso en algunos memes de estos de Facebook de cuando la campaña de la EFI dice EFI cuando hablo con ellas es EFI y cuando hablo aquí en España es EFI porque, entonces, bueno durante ese campaña había un meme que decía la seguridad social del siglo XXI es la Renta Básica y efectivamente la Renta Básica es es eso, es un concepto de seguridad social lo que pasa es que supera aunque el anterior que ha funcionado durante el siglo XX se puede considerar como una conquista de la clase obrera porque, pero está demasiado centrado en la clase obrera o sea, las cotizaciones de los obreros repercuten en unos seguros para los obreros entonces esto no no tiene en cuenta ni siquiera las mujeres de los obreros a las mujeres de los obreros les vienen cosas como la pensión de biberdad o sea, de segundo grado y por supuesto, pues claro se queda fuera de la Renta Básica cuando ha cambiado el sistema porque antes había bastante empleo se podía considerar por lo menos en un momento dado los varones obtenían empleo bueno toda esta historia porque no me voy a extender significa que la Renta Básica es un concepto de seguridad social lo que pasa es que es universal para todos y desde que nacen ¿que por qué le llamo la Renta Básica Social de Mosa? porque es la que del mismo modo que han sido muchos avances que se han hecho dentro del sistema para mejorar la situación de la gente pero sin cuestionar el sistema sí mismo entonces ahí venía el tema de las preguntas que además lo voy a lanzar y además no me voy a seguir entendiendo porque lo interesante es que hablamos de qué Renta Básica y para qué entonces primero aquí hay que jugar con una tercera valoración que es muy parecida a cuando ha hecho la exposición Elena sobre la Renta Agraria que es que necesitamos una Renta Básica que nos permita emanciparse como sociedad que nos ayuda a transformar porque además hay una crisis tremenda civilizatoria pero no es que sea civilizatoria es que es en buen grado ecológica cuando digo ecológica digo agotamiento de los recursos guerra por los recursos energética que nos puede plantear situaciones graves muy difíciles y que esto viene a coincidir ahora con a lo mejor cosas que se han defendido hace un siglo o hace dos siglos sobre la autogestión o sea que necesitamos autogestionarnos y que necesitamos intentar ser autosuficientes y tener soberanía alimentaria y de otro tipo porque estamos comiendo alimentos que nos están viniendo de Perú a lo mejor todos los días hay plátanos del Perú en todas las fruterías pero a lo mejor o sea un día nos levantamos y no hay plátanos del Perú parece conveniente que tengamos nuestros propios plátanos o lo que sea cuando nos hemos planteado el proyecto piloto voy a intentar resumirlo al máximo no queríamos que se hiciera un proyecto como otros que ya hay porque los resultados que haya de los otros ya a lo mejor ya nos valen entonces como son muchas veces estudios sociológicos que se hacen se hace o sea se le da yo no sé exactamente como son los otros proyectos pero se le da la renta básica a una persona de tal nivel de renta a una persona de tal otro nivel a un desempleado a uno que sí que tiene empleo y luego se hace un estudio de cómo ha funcionado la renta estudios sociológicos nosotros pensamos que bueno son caros entonces que el dinero este que se emplearía tuviese una repercusión o sea valió para algún dinero y decidimos que se realizase el experimento totalmente concentrado en una barriada de especial veces señalada por la exclusión que las hay y hay bastantes en un primer momento nos basábamos bueno ya nos habían sugerido Ramiro los asistentes de los ángeles hay una barriada también en San Blas que se han puesto que son bueno decidimos basándose un poco en esto al hacer la propuesta nos dimos cuenta de que las rentas básicas pues sí universal no sé cuánto no sé qué no sé qué pero luego cuando te la dé en primer lugar te la van a dar a ti se la van a dar también a otro pero pero va a ser a cada uno o sea va a ser para que tú salgas a sí con eso vas a tener para vivir pero te vas a ir al Carrefour o sea no vas a estar entonces pensábamos cómo esto no es el plan de choque que necesita esta población no es suficiente con la renta básica necesita que la gente se ponga en marcha o sea para crear esa esa autosuficiencia abierta a la residenta y entonces pensamos la renta básica más ocupatoria le hemos cogido una serie de elementos a la renta básica de las iguales que es el de Valadria y a partir de ahí o sea tenemos utilizamos los tres con las tres rentas la renta básica de Valadria que lo que la ponemos es así esa renta básica nada más que se da en el caso de que las personas estén implicadas en los proyectos colectivos bueno lo hemos puesto así a lo mejor se puede hacer de otra manera es un tema y nos ha parecido pero interesante pues ya no es que el Ayuntamiento de Madrid lo ponga o no lo ponga sino porque no ya vemos que el camino es arduo pero para que la gente nosotros podemos empezar nosotros mismos empecemos a hablar sobre eso sobre qué renta básica queremos y para qué nos puede servir la renta básica porque para perpetuar el sistema este que además se está hundiendo en solito no creo yo que tengan tantos varios empleos muchas gracias José ahora para para abrir todavía más el campo de asuntos para el diálogo después la mesa se llama renta básica y carta social europea y creo que José Luis Carrello del Frente Cívico de Aragón va a ir un poco por ahí yo no quería hablar de la renta básica pero es que no es que no te puedo reprimir porque estás hablando estás hablando de cosas pero es que estamos un poco pienso yo desde desde que he venido esta mañana hemos dado un pelín de salud de decremento sus compañeros luego esta tarde hasta algunos de los de Barcelona de aquí de Cataluña se les notaba la piel porque no estamos consiguiendo cosas o parece que no estamos consiguiendo cosas yo mismamente estamos consiguiendo cosas en nuestra zona pero se parecen insuficientes y no sé para qué hago nada y y dejo todo y bueno toda la semana digo que dejo y mando todo hacer puñetas unas 20 veces aunque la semana tenga 7 días pues yo 20 veces digo que lo hago porque no sé parece que no no se le ve no lo palpa no notas muchas veces que avancemos el objetivo final y claro lo tenemos todos que es la renta básica claro si también ya nos diluimos ojo lo digo por lo que se ha ido hablando aquí ¿no? en diferentes propuestas en diferentes modelos en diferentes historias es un poco como la zanahoria y el burro es decir si la primera no la cojo voy a ver si me invento otra y si la segunda tampoco pues ahora inventamos otra lo digo porque hasta en nuestro territorio estos días se está hablando de una gran territoria no lo digo por temas de hoy aquí pero todo esto ¿qué quiere decir? que estamos todo el día asignando a ver cómo conseguimos algo a ver qué inventamos empezamos con una ILP con un primer paso que era un fusilio rápido y tal y una segunda fase donde ya era una renta básica pasamos de la ILP y decimos bueno vamos a dejarnos las canterías y vamos directamente a por la renta básica y conforme van pasando los meses y los años van saliendo diferentes propuestas de rentas básicas ¿qué nos encontramos? pues que muchas veces nosotros mismos los colectivos creamos una ilusión ¿eh? se crea una ilusión una perspectiva y no la alcanzas acto seguido ¿qué viene? pues viene el efecto contrario te viene la desilusión porque habías creado unas expectativas y no las has conseguido ha pasado el tiempo pasan los meses pasan los años y pasa con todo nos pasó en el 22 en el año 2014 se creó una expectativa muy grande se movilizaba todo el país luego se quedó en nada por unas circunstancias o por otras que no vamos a analizar ahora porque se nos haría muy largo y luego viene el retroceso es decir de una gran movilización a que ahora cada vez vamos a menos con el tema este de la renta básica nos puede llegar a pasar lo mismo es decir nos creemos muchas expectativas por algo que yo como decía Jorge pienso que va a llegar y más pronto que tarde y además los mayores defensores de la renta básica van a hacer los partidos de izquierda porque la idiosincrasia nuestra es así pero van a defender la renta básica cuando la hayan plantado a la derecha porque si nos fijamos en quien países están ensayando pruebas de renta básica son gobiernos de derecha en Estados Unidos son los propios empresarios de Silicon Valley los que están pagando la renta básica y haciendo la prueba piloto aquí como hablaba antes Ramiro y algún compañero más con el tema de las pensiones y los demás estos regos subsidios cada vez hay menos dinero la renta básica puede ser la pensión también del mañana y no precisamente con una cantidad que nosotros digamos sino para que digan esta es la que llega y café para todos entonces ¿qué nos encontramos? estamos hablando a un tiempo vista pero ¿cuál es la realidad? porque la realidad la refleja muy bien el compañero de los campamentos de la de Extremadura del dibujante Paco la realidad es que abre la nevera y la nevera está vacía y aquí la abres hoy y tienes que comer hoy y tenemos que luchar por comer hoy si la renta básica llegará y es nuestro objetivo tenemos que seguir luchando por la renta básica y por una renta básica como queremos nosotros no como quiere la derecha pero sin olvidar esa lucha y sin olvidar ese objetivo vamos a intentar bien a la nevera hoy porque además nos va a servir con el tema de la Carta Sociedad Europea como un argumento más para reforzar la renta básica ¿a qué me refiero? pues porque muchas veces y eso lo hemos oído todos en todos los territorios los propios partidos políticos sindicatos que a día de hoy nadie quería saber prácticamente nada como decía el año pasado en Valladolid estamos solos y hay que asumirlo y tenemos que hacer una lucha nosotros podéis pedir apoyos puntuales en un momento dado pero en realidad nadie quiere saber nada ni de renta básica ni de Carta Sociedad Europea ni de cumplir la ley para nada porque está el sistema montado así partidos políticos sindicatos todo vamos a luchar por la realidad que tenemos ¿cuál es la realidad que tenemos? que abre la nevera y no tienes nada ¿cuál es la realidad que tenemos? pues que lo que es el precariado como dice Stanley en este país que son más delante de las pensiones contributivas debilidad de orfandar etcétera un 51% como son los subsidios del desempleo que te paga el Estado cuando el Estado te da la patada y te dice hacer puñetas que aquí ya con las reformas laborales ya he puesto las trabas suficientes para que no tengas derecho ni siquiera un triste subsidio te intenta echar del sistema justificándose que no te he hecho sino simplemente que pasa a otra fase que es las ayudas autonómicas las rentas de inserción autonómicas en cada comunidad autónoma se llaman de una forma pero esas rentas de inserción autonómica también están condicionadas si el Estado ya de por sí te ha echado del sistema centrado porque ya negligen te dice señor aquí no venga que no tiene derecho a nada búsquese la vida ¿dónde te vas a buscar la vida? al gobierno autonómico de turno a través de los trabajadores sociales a través de cómo está montado el sistema ¿qué ocurre cuando llegas al gobierno autonómico de turno? pues que tienes que tener suerte de ser pobre en segunda zona porque no lo mismo ser pobre en Extremadura en Murcia que en el País Vasco en unos sitios eres más pobre y en otros eres menos pobre si nos centramos en estos tipos de rentas de inserción autonómicas ahora está en la época del mareo es decir bueno como parece que esto es tan poco arrobante como parece que desde el gobierno central no se van a mejorar el tema de los subsidios de desempleo pues vamos a intentar potenciar el tema de los subsidios autonómicos o de las ayudas autonómicas que llaman los subsidios son ayudas ¿eh? ¿y por qué punto correto? porque no es lo mismo un subsidio que tú por ley por derecho lo tengas por haber cotizado y lo cobres del INEM mientras no tengas trabajo a una ayuda autonómica tú puedes no tener ningún ingreso ir a solicitar una ayuda autonómica y el gobierno autonómico de turno que depende de unos presupuestos y del dinero que le manda el gobierno central te puede coger y decir señores pues es que este año no hay pues es que si tengo aquí no sé cuántas mil para aprobar pero mientras que las tramito y no las tramito no las pago porque no tengo presupuesto para pagarlas y porque ya no lo han hecho con la ley de la dependencia que dices bueno pero es que esto está legislado es un derecho lo tendrías que cobrar si bueno pues con la excusa de que no hay dinero no las tramito como no las tramito pues no tengo que destinar ninguna partida y te podré congelar la ayuda a la dependencia hace cuatro años si no solo es más con el tema de los subsidios puede ocurrir lo mismo ahora que están haciendo en cada comunidad autónoma intentar mejorarlo pues vamos a ver si lo mejoramos un poco por aquí a ver si lo mejoramos un poco por allá en definitiva es el mismo chicle da igual si los tiras hacia la derecha o si los tiras hacia la izquierda la cantidad de gramos de chicle son la única pues ya nos están engañando porque eso en la mayoría de las comunidades autónomas es lo que está ocurriendo y en otras ni siquiera se molestan en mejorarlos continuan con unos diversos autonómicos que son ridículos cuando les hablas a esta gente y les dices a ver ¿por qué está jugando el sistema con nosotros? en realidad están jugando con nosotros primero te echan del gobierno central o de las instituciones a nivel estatal para entenderlos de entendernos mejor y te dicen señor no venga ya al INEN o al SEPE que aquí ya no queremos saber nada búsquese la vida luego ya cada uno en su comunidad autónoma se tiene que buscar la vida pero luego en cada comunidad autónoma tienen los importes que a cada partido político le apetece aplicar te ponen los parámetros que a cada partido político que está gobernando en ese momento le apetece dar y siempre tienen la base guardada en la manga de que en un momento dado te dicen señores es que el gobierno central no me manda dinero yo las quiero pagar pero no me llega y no puedo dar esas ayudas porque ya son ayudas porque ya no es obligatorio entonces ¿dónde tenemos que ejercer la lucha a día de hoy? precisamente ahí y precisamente con la gente que tiene que solucionar esto y la gente que tiene que solucionar esto son los políticos que para eso cobran y para eso están en las instituciones porque no sirve votarles una vez cada cuatro años porque son de los nuestros porque no sé qué porque fíjate en la educación la sanidad en no sé qué salen alguna manifestación con nosotros bla 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 pero luego llegan a la hora de la verdad llegan día a día se meten en las instituciones en los parlamentos en los ayuntamientos y dicen algún día cuando nos llame que hay una manifestación de algo o de la calle ya sabremos de vez de cuando para que no digan que los hemos olvidado pues no tenemos que meternos en las instituciones tenemos que exigirles lo que de alguna manera con el tema de la carta social donde te indican desde Europa que se está incumpliendo y aquí todo el mundo vaya como puta partidos políticos sindicatos organizaciones nadie quiere saber nada de la carta social en la carta social se incumplen un montón un montón de temas hasta de sanidad de extranjería etcétera etcétera nosotros nos los planteamos los tres para nosotros más urgentes y más básicos como marea básica y como organización nuestra que eran los subsidios de desempleo donde se incumplen las ayudas autonómicas donde se incumplen y la mitad más de la mitad de las pensiones donde se incumplen pero no es que se incumpla por incumplir no es que nos están robando y hay que decirlo con mayúsculas porque parece que hoy en día el que una persona no cumpla de ley le cuesta una sanción o cárcel que no la cumpla una institución o el gobierno es algo normal pues esa es la normalidad a la que tenemos que romper y hace un rato hablaba con un compañero y le decía bueno y como levantamos esa liebre y porque hay que otro ruido hay que levantar esa liebre que está ahí que nadie quiere saber nada de la carta social de que no se incumple de que no se pagan los importes que manda Europa bueno liebre, corzo o jabalí o ciervo bueno pues la única manera de sacar un ciervo o de que salga un jabalí del matorral y hacerlo que lo vea todo el mundo esa va a ser de meter ruido con una jauría de perros y haciendo ruido si no hacemos ruido si no nos lanzamos como perros el jabalí va a seguir agazapado va a decir bueno que se manifiesten de vez en cuando con una pancarta que se tomen dos cervezas y que se vayan a casa aquí cual fue el planteamiento que se hizo hace un año vamos a hacer las reclamaciones colectivas o sea como no se pueden hacer las reclamaciones colectivas porque eso ya no lo tiene ratificado en el último protocolo del gobierno se tienen que hacer reclamaciones a nivel individual claro ahí está la trampa si hay una persona que está jodida porque son las adultas y no hay críos lo digo directamente si hay una persona que está cobrando subsidios ayudas que le han tardado en dar a lo mejor el subsidio autonómico porque ha tenido que presentar 40 papeles que no sé qué anda vete luego y dile has tenido que esperar un año jodido sin poder comer pidiendo por ella la familia y ahora voy a ir con un papelito a reclamarle al gobierno autonómico de turno o al instituto social de cada comunidad autónoma y decir oiga que me estoy preparando menos de lo que dice Europa que me tiene que pagar vete como les pasa a los compañeros de Valladolid estás cobrando subsidio y desempleo cuando ya estás asqueado de que no te tengas oferta de trabajo de que te han echado del mercado de trabajo porque la reforma laboral y la crisis se montó para eso y dile vete con la óptica de reclamación oficial a la piscina del INE al director o la directora y dile oiga que me está pagando un subsidio de desempleo pero que no cumple con lo que mande Europa que ocurre que dicen si encima chulico si hombre ahora ven aquí en vez de fichar cada dos meses ahora todos los días y hoy te quedan dos horas y pasa mañana te llamamos y vuelves a venir encima se te revuelve contra ti ¿por qué? porque eso es opinión nuestra creo que es echable yo no digo que no sea válido para llegar a una cima se pueden subir por muchas laderas como cualquier optimista lo que hace falta es llegar a la cima por eso para mí todas son válidas pero el punto de vista nuestro es que eso es pedir demasiado esfuerzo a la gente que ya de por si está jodida entonces estamos pidiendo que el que está en situación precaria de desempleo con una pensión debilidad baja con lo que sea encima se metan en reclamaciones administrativas judiciales tal y dice Juan lo estamos masacrando más todavía y resulta que el que nos está pidiendo el voto cada cuatro años el que está ya en metido en el ayuntamiento en el gobierno autonómico del turno en el congreso de los diputados está cobrando ya un sueldo que otros del mismo del mismo sector de los mismos partidos están de asesores de no sé qué de no sé cuántas esos están de rositas y tenemos que hacer todo el trabajo nosotros vamos a exigirles que hagan ese trabajo que además o sea si les llegas se dejan llegar se dejan llegar porque no hay nadie hablaba también en la congreso un compañero no hay nadie que se atreva a decir yo no quiero cumplir la ley y exigir el cumplimiento de la Carta Social Europea es pedirles que se cumpla la ley que no estamos pidiendo ni una cantidad que nos hayamos inventado que no estamos pidiendo un invento que hayamos imaginado que estamos pidiendo que lo que todo el mundo caiga porque a nadie el interés se cumpla que queremos que se cumpla la ley y se plantea así y además yo el año pasado empezamos con esta gestión y lo planteamos a la María Básica vamos a hacer una intentar demostrar que se puede hacer esto ¿eh? ¿cuáles fueron los pasos a seguir? y ya acabo Víctor porque esto ya es muy esquemático y muchos ya lo conocen bueno primero no del sol quiero decir no del sol ni siquiera como organización y nos cuesta muy poco porque hay muchos sectores y muchas organizaciones que están igual de joyos que nos cuelos quiero decir en vez de ir a hacer una reclamación la María Básica Torre de Saúl Frente Cívico la organización que sea dice no señor vamos a juntarnos unos cuantos ¿eh? Torre de Saúl Frente Cívico la plataforma de afecto es por la hipoteca los pensionistas indignados vamos a ver los sindicatos alternativos estos que quieren dar guerra si se suman pues les parece mal ¿eh? y también te apoyan venga pues TNT CGT Intersindical vamos a ver colegios oficiales los colegios oficiales y trabajadores sociales también te apoyan vamos a ver alguna ONG de estos que compartimos con ellos también luchar y tal como son racismo y tal también te apoyan ¿eh? y te creas un manifiesto de decir reclamamos estos tres puntos de la Carta Social Europea que son los más básicos y que son los que sirven para comer todos los días y te lo firman todo con lo cual cuando vas a reclamar ya no vas tú como marea básica o ya no vas como autor de sautio sino más como portavoz de un grupo de colectivos organizaciones ONGs colegios oficiales federación de barrios de asociaciones de vecinos como reunimos ahí en Zaragoza en Zaragoza ¿vale? y el primer paso es a pedir apoyo al ayuntamiento siempre a través de un partido o de un grupo municipal así pero incluso se puede hacer a través incluso de un partido que no lo sea quiero decir y me refiero hasta el PP y PSOE fijaros en el acuerdo de la cosa porque si está en contra o gobernando uno de los nuestros también te la van a apoyar porque en Zaragoza no le dio a apoyar hasta el PP y no votó en contra se abstuvo y por una chaputa que hicieron en el planteamiento dentro del propio ayuntamiento ¿vale? no como la habíamos presentado pero la modificaron hicieron otras historias pero iban a votar a favor hasta el PP porque como gobierno de Zaragoza en común ellos iban a votar que se cumpliera la carta desde el ayuntamiento que se consigue que los grupos políticos apoyen el cumplimiento de la ley el cumplimiento de la carta social europea en cuanto a importes en lo más básico ¿bien? eso es fácil el ayuntamiento no va a poner un duro a los partidos ahí les cuesta muy poco decir si sí que apoyo y además todo lo tienen que dar bien porque como ellos que ni gobiernan ni están en la oposición pensando en gobernan ni les va a tener que poner dinero y quitarlos en los sitios dicen sí lo apoyamos pero ojo ese mismo partido ya me sé Podemos Izquierda Unida PSOE Partido Popular Ciudadanos luego también este negocio de los dos amigos una vez que se ha hecho la gestión en los ayuntamientos por lo menos en los ayuntamientos más importantes ya empiezas a levantar la ley ya empiezas a levantar al javal si eso lo hacemos en todos los ayuntamientos al final el javal y salta aquí y el otro allá y el otro allá y también aquí están montando una jauría por lo menos en las capitales más importantes y el paso como decía después del ayuntamiento es pedir una comisión de comparecencias en el gobierno autonómico ahí sí a través de un partido de los nuestros Izquierda Unida o Podem o el partido que haya autonómico que sea de Izquierda es decir queremos venir a exigir el cumplimiento de la Carta Social Europea en la Junta de Extremadura en la Junta de Antalucía en la Junta de Castilla en el Gobierno Autonómico de Aragón en el Parlamento de Cataluña en el que sea y venimos a exigir esto ya te lo han apoyado en el ayuntamiento luego es muy difícil que te lo vuelvan a negar ya les has puesto en un brete ¿a qué situación te lleva esto? por ejemplo a nivel de de lo que hicimos nosotros en Zaragoza ahí están el exceso de con la nueva renta de inserción autonómica iniciar atrás de adelante y se atreve nosotros a apoyarla porque no cumple la Carta Social Europea y les hemos estado metiendo presión y les seguimos metiendo presión decir ojito que por cuatro pesos se quedan mal si vas a aprobar un ingreso de inserción autonómico porque lo proponga el PSOE pero sigan sin cumplir la Carta Social Europea estás apoyando que se siga cumpliendo la ley porque es ley aunque no tenga luego un tribunal para que te haga una sentencia ejecutiva porque es la trampa de la Carta Social Europea y de lo que se aprovechan los gobiernos en Europa que saben que luego no va al tribunal de estos luego que va al Comité Europeo de Derechos Sociales y que allí lo único que les llega es una regalina no una sentencia de coñir ven muchas gracias y para cerrar esta parte de intervenciones iniciales para el coloquio de tres o cuatro horas después Ramiro 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 de la Asociación Rédita Ciudadana y de otras muchas cosas bueno me voy a robar dos minutos de mis diez que voy a utilizar quería leer una frase de Arturo Mujer Molina en su obra Sefarad que viene muy al pelo que era como se llamaba España los judíos que fueron expulsados los sefarditas y él como en el nazismo como los comunistas cuando escarín fueron depurados como en el exilio de los españoles y dice las cosas ocurren poco a poco muy gradualmente y al principio preferemos imaginar que no son tan graves que la normalidad es demasiado sólida como para romperse de modo que irritan los catastrofistas los agoreros los que señalan la cercanía de la amenaza esperas y no hacemos nada luego quería comentar la dimensión de lo que ha comentado Elena de la renta agraria contextualizarla estamos hablando que la mayor partida presupuestaria de Europa el 41% va a parar al 3% de los propietarios es decir la PAC la política agraria común acaba creando fortunas en quienes ya son la reina de Inglaterra la copóvil o lo más el mariconde etcétera etcétera la docesa de Alba bueno etcétera etcétera esa es la gravedad del tema y además que te lo condicionan de tal manera que tienes que presentar facturas de determinados productos y si haces agricultura ecológica ya quedas fuera ya es una subvención sencillas de la diputación y un matrimonio de León dedicado a la agricultura ganaría más con la renta básica que con la PAC porque la PAC te da mucho dinero pero es que además luego te obligan a poner ellos el precio que muchas veces está por debajo del coste de lo que estás trabajando y también en este paréntesis tanto Jorge como antes Víctor han planteado un problema de civilización hay un libro que se titula Colapso en el que se basa la película Rapa Nui que escribe Jacques Tumont en el que plantea por ejemplo que los egipcios los griegos conocían la máquina de vapor que se utilizaba como juguete los griegos para abrir los templos que hay además se lo podéis ver las maquetas y como funcionaban en el Museo Arqueológico de Madrid que yo conozco supongo que otros también pero claro para qué la iban a utilizar si tenían esclavos y llegan a una conclusión y es que aquello que ha generado una civilización es lo mismo que la destruyen por ejemplo los Rapa Nui generan una creando estatuas pero llega un momento en que ya no hay palmeras en que ya no hay nada pero siguen como ahora seguimos creando trabajo seguimos aplicando la tecnología y llega un momento en que ya no es posible y se llega al colapso pues bien la tecnología ha cambiado la realidad la renta básica no va a cambiar nada lo que va a hacer es adaptarnos a esta realidad fijaros como ha cambiado que hay dos elementos del factor trabajo del empleo que se han invertido es decir el trabajo el empleo es un medio para resolver necesidades yo clavo la tierra y esto porque hay una necesidad de alimento entonces siembro y luego vendo yo me voy a una fábrica porque hacen falta coches es decir el trabajo es un medio para resolver una necesidad de transporte en este caso sin embargo ahora el trabajo y el empleo se han convertido en un fin de las políticas económicas y invertimos pagamos para generar puestos de trabajo esto por una parte pero es que este fenómeno lo que nos lleva es a otra inversión del empleo que es que el trabajo generaba riqueza tú trabajas vendes una producción y estás generando alimentos dinero el agricultor compra sus vestidos el sastre recibe un dinero compra un coche los trabajadores del coche compran alimento compran vestidos etcétera es decir genera dinero sin embargo ahora la maquinaria del empleo como un fin en sí mismo nos está empobreciendo como sociedad y aquí es donde surge un cambio en lo que es la visión de la economía cuando Carlos estudia cómo funciona la economía digo Carlos porque si dices el apellido Marx pues ya hay dos posturas una estatua y lo que él diga va a misa y como él decía yo no soy marxista o diga lo que diga es comunista es Carlos yo prefiero decir que es Carlos porque era una persona que estudia la economía un chaval joven que luego va creciendo va teniendo sus años va teniendo esas barbas y esas cosas pero que es una persona normal y que estudia la economía cuando estaba él dando vueltas a su tema y tal de la economía la mujer que trabajaba en su casa lo comentaba con él y le dice asómese a la ventana es cuando él retoma una frase que ya había hecho Fourier y otros y dice vamos a hacer un análisis concreto de la realidad concreta si nosotros ahora observamos cómo funciona la economía vemos que mientras que él plantea como un tema central y esencial para la lucha obrera plantea la plusvalidad vamos a decir la palabra que es muy sencillita y es que todos la sabéis aquí pero bueno para que no haya problemas de definición de que se dijo necesitar la plusvalidad es el valor añadido que generan los trabajadores y que se lleva el empresario el empresario se lleva una parte para poder invertir crear más fábricas y otra como beneficio Carlos dice bueno pues vamos a recuperar los medios de producción porque ese dinero nos pertenece porque lo generamos con nuestro trabajo sin embargo hoy cuando hay un obrero que está haciendo el AVE cuando hay un obrero que está haciendo esos aeropuertos de los que hablamos antes o palacios de congreso no está generando ningún beneficio no está generando ninguna plusvalidad entonces ¿cuál es el truco? de que ha habido un cambio y que lo hemos afectado por la inercia de mantener el empleo que es el siguiente y fijaros que ha desembocado en la economía de la corrupción es decir hoy todos los casos de corrupción tienen un denominador en común dinero público a paladas a bolsillos privados ¿y qué es cómo funciona? una empresa pública el Estado con el dinero público que es de todas y de todos que es de la ciudadanía invierte pero antes el modelo keynesiano decía dinero público para trabajo público había antes en los ayuntamientos cuadrillas de trabajo había fijaros que en todo este proceso de la crisis se ha incrementado un fenómeno que era imprensable las privatizaciones se han privatizado el agua han privatizado la energía han privatizado el transporte ahora van a privatizar incluso la administración que se obliga a pedir una partida de nacimiento una partida de defunción y vamos a tener que pagar porque lo llevo la empresa es decir están privatizando que casi ya hasta el Estado se va a privatizar ¿y qué ocurre? que en este proceso lo que se hace es que con el capital público con el dinero que pagamos con nuestros impuestos que se recaudan se invierten en empresas privadas empresas privadas que pagan a los obreros que compran un material pero con dinero público estamos pagando los enormes beneficios de las grandes empresas es decir ese capital añadido que la empresa no ha invertido nada simplemente llaman a un constructor y le dicen haznos un presupuesto lo hacemos entonces una parte enorme enorme de ese presupuesto va para lo que llaman gestión de empresa ¿qué ocurre? que por una parte ese dinero se convierte en beneficios además como están metidos en la economía financiera cada vez que le contrata el Estado cada vez que le contrata la autonomía cada vez que le contrata un ayuntamiento está generando un mayor pluscapital es decir recibe beneficios en la economía de la bolsa de tal manera que tenemos que pagar además a todos los grupos de accionistas para que obtengan beneficios con nuestro dinero el dinero de la ciudadanía ¿qué ocurre? que llega un momento en que se sigue invirtiendo se sigue para generar empleo pero fijaros que creo que lo comenté antes ha llegado un momento en el que toda esta política de empleo o toda esta política como fue el plan E consigue proyectarse para crear puestos de trabajo disminuyen los puestos de trabajo lo hacemos para que las restricciones en sanidad las restricciones en educación y sin embargo aumenta la deuda aumenta el déficit no lo podemos controlar con lo cual no sirve realmente para lo que es y ese plus capital es en el que tenemos que luchar porque es lo que corresponde para la renta básica el dinero de la ciudadanía que esté en manos de los ciudadanos pero no es decir no quitando sino que ese dinero es para la sanidad pública para la educación para comprar ¿eh? y que funcione una economía normal pero no la economía especulativa y la economía de robo porque repito el caso Urdangarín un ayuntamiento le encarga unos trabajos que son ocho folios y paga no sé cuántos millones pueblos abandonados que tiene León tienen los corrupios estos de hacer así en todos en todos los pueblos en todos está lo de los pedales en lo de hacer así aparte de los parques de la ciudad en una empresa de Urdangarín por ejemplo y en sitios donde va por el camino de Santiago no hay habitantes pues también tiene su tan asosidado porque nadie lo cuida etcétera etcétera los casos claro que dicen si usted por una decisión política recalifica unos terrenos y el empresario se va a llevar el político dice oye mi parte bueno pues el 3% el que está al lado dice oye yo también es decir hemos generado una política que a veces decimos neoliberal capitalista pero es una economía de corrupción es decir que ha degenerado tanto que estamos hablando de robar a la ciudadanía y encima nos quedamos atónitos entonces recuperar ese dinero y ese dinero público sea para el público para lo público porque además llega un momento en que la tecnología la robotización la informática aplicada a los sistemas productivos nos lleva a que estamos generando muchísima riqueza el compañero antes que habló de la SEA que de 39.000 trabajadores pasaron a 9.000 y dijo y se siguió produciendo lo mismo y con una calidad perfecta esa tecnología entonces ¿qué vamos a hacer? ¿construir más coches que ya no caben? ¿construir más pisos? a no ser que hagamos un ciclo entremos en un ciclo económico a través de una guerra que se destruyan las casas y luego las volvamos a construir no tiene sentido entonces tenemos que aplicar la realidad hoy la renta básica es lo que garantiza la realidad porque es posible y porque es necesaria por eso no podemos dejar que nos tilden de utópicos de idealistas porque no es así es garantizar la realidad que ha cambiado y tenemos que cambiar de modelo y cambiar de mentalidad el IFRON en el año 50 hace un estudio que lo llama la sociedad sana y dice si la tecnología está sustituyendo el empleo habrá que dar lo que él llamaba un salario asegurado dice el problema no es económico el problema es de mentalidad porque desde pequeños nos están educando para trabajar el día de mañana durante siglos y siglos y miles de años nos hemos fundamentado y eso ha generado una forma de pensar de sentir y de nuestro propio cerebro en función del trabajo pero ya no sirve entonces tenemos que hacer ese esfuerzo de cambiar y de avisar cuidado que queda una palmera nos quedaremos sin coco nos quedaremos sin pájaros nos quedaremos sin sombra y hoy sí en RQR haciendo estatuas logra para Luis eso gracias muchas gracias a todos gracias gracias gracias